El puerto de Culturas hoy nos ha invitado a la inauguración de una gran exposición que se llama Misiones Secretas y donde vamos a poder descubrir y gracias a la aportación de Imperial Service que nos ha traído 300 piezas originales lo que quiero es invitar a todo el mundo a que venga a conocerlo. Bueno, pues os invitamos a todos a ver la exposición Misiones Secretas que se ha recreado en el refugio y que va a ir acompañada de muchísimas actividades la vamos a tener desde hoy, ya podemos visitar todas las escenas con grandes dioramas. Hemos preparado un gran programa de actividades, de intensas actividades para que todos esos visitantes puedan conocer no solamente este espacio sino muchos otros que gestionamos a través de la red de Cartagena Puerto de Culturas y conocer nuestro gran legado patrimonial de una manera amena y divertida para poder seguir conociendo la historia de Cartagena. Buenos días, soy Sherlock Holmes, el mejor detective del mundo y estoy aquí en los refugios de Cartagena. ¿Qué tal? Estamos aquí porque hay un misterio que resolver y os espero a todos, ¿de acuerdo? Para convertiros en grandes espías, igual que yo. Creo que tenemos que vencer al malvado Moriarty. Moriarty, a ver si viene mi compañero Watson y podemos empezar. Os esperamos. Adiós.